oye loco yo siempre empiezo y que lo que mi gente así que yo pienso empiezo 1 2 3 y que lo que mi gente sean bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy estamos con dos compañeros míos súper especial tenemos aquí el chile tenemos a tego no sé si es tengo calderón o tengo caldera tengo un sartén ok mi gente estamos aquí en este roleplay estamos en dominican y el mejor servidor de rd un aplauso a domenicradores por su gran trabajo y por una actualización de caoba como yo le digo si me ven así no tengo tío mi gente a cuantos likes tiene que llegar esto para que los administradores me pongan un postaje del motoconcho a cuantos likes tiene que llegar el video digan ustedes a cuantos likes tiene que llegar a 500 likes yo le pregunto con esta eh yo me voy a preguntarle con esta a cada copa de la chameta a la vez a la vez hay motoconcho ay 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 me loco me hubiese hecho cava y mismo queda es rey para ti lo bueno porque te criaste con tu país te habías criado conmigo yo te había educado a correr a sol y ese grado porque tiene la cabeza la creta que de la ganga de los civis que la ganga número uno ese no es hijo mio de sangre na ese es adoptado dale una pecosa ahi dale una pecosa se había criado conmigo allá coño yo soy un hombre yo soy un hombre yo soy un hombre el diablo esta malagradecido que sale ay mira mira como le esta dando golpe al papá el diablo el diablo ay 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 esta bien esta bien mio esta bien esta bien asi no los muñeco diablo le cae encima y pobre como llego a él al hospital ay 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 no mio esta bien esta bien yo me voy no no yo me voy tranquilo la creta yo espero que este sea el motoconcho que lo que es mio necesito un motoconcho donde si aqui venga son 2500 para ir para el hospital mio que lo que es bien usted nos habla ahora caballero observe eso observe eso que es lo que vamos a hacer que y como asi mio tiene que aprender y eso código tiene que aprender espérate no pasame eso ahora mio espérate y eso código como 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 te hizo eso oh pero una vaina asi te imaginas yo y dos tigres que me estaban acercando en estos días y en la carrera ilegal lo que yo pueda hacer eso cuando le doy uno en la cabeza que lo tuvo ay venga venga ay 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 yo soy de la pata que es tu cojea mi MS favorito que lo que vaquea que lo que es mi jefe como le ha ido hoy oh estaba muy bien estaba fuera de la ciudad de Tredita ay 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 aguanta que te va a poner una grasita que te va a poner nitido tu a ver ay 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 a ver vale yo necesito hoy de cremar mi jefe vale dale pa ca dale pa ca tengo una leche vencida como dios me jajaja que usted me recomienda ya yo estoy cansado venga aca jefe venga aca venga aca venga aca venga aca mi jefe necesito de cremarme usted no sabe una página por ahí no mi jefe no se le escucha tiene que reiniciar la voz yo no estoy hablando ah ok es que yo veia como que estaba hablando solo la boca no no soy yo catecando ok bueno mi jefe yo necesito a ver si ustedes saben que una página no por ahí o lo que se o donde se paran aca maluca o a tu un pájaro cojo yo los zapatos y el pantalón déjame revisar ahora para mí una que se llama equipe o o o x e y él ya ustedes se la saben todo y ya pues el sujeto de todo de mes de tanto de los griegos son topaje me he ajustado un cable que tú estás el nuevo como así no me don que a ninguna jefe también en esta ciudad que quería que yo lo ay 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 coño pero me siento bien si si ponte la ropa por eso no se levante oye ya ya estaba estaba caligrando blan se te oye un poco un poquito bajito a mi? a este jefe cuanto le debo? son 200 pesitos hable compañero ah ok muchas gracias se me cuida ya no lo saludé venga para darle un abrazo dame un abracito la coche bajita la auto la coche para musculo ay mamá con char mamá huevo que me robó y mamá mío tu andes de moto y mío no se como decirte porque no hay que poner yo lo tengo vuelta abuelo ya arriba pero tu no eres inseguro coño pero yo pensaba que yo lo había yo pensaba que yo lo había acrancado yo lo había acrancado yo te dije que era incrancado tú estás puesta morada coño gracias por cuidarme lo que me ha dejado a pie a cada rato hay que hacer una perilla ahora ay bobo yo no me he buscado nada y yo hasta que acá fácilmente voy yo ay mi madre que bobo te has necesitado para eso ya pero hoy que es lo que hay mi jefe no hay nada con la calle ay madre déjame ver mi cuenta de banco déjame ver creci en dos mil pesos está muy bajita oye pero coño yo ando con dos mil nada más que me quitan el celular venga yo lo monto y esos dos mil yo los llevo allá al garaje ¿cuál es? el diablo mírame con aire incluido y comida adiós calibrado y esto lo mejor es mejor es mejor ay 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 mi hermano lo veo bien ya no sabes que me estas llamando en la playa de la playa de la playa voy para allá pero una vaina pero pila de hombre lo que hay aquí sin ropa ahí no nos vale anda al diablo déjame ver si mary quiere ir conmigo ay 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 pila de hombre lo que es tu viste como yo llegué aquí haciendo bonio y todo lo que no calibran más de ellos es sin ropa este es de confianza este claro mi jefe yo te escribo ponte ayer este hombre habiéndome a los pies y yo como el diablo sin golpe Dale, mami. Ay, 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 ay. Chupa, pimo, ay, ay. Eh. Party she like a pepita. Qué luego vamos a hacer. Te lo compro, pero lo compro. Te lo compro. Dale, qué chumos, qué chumos. Qué diablos. Dale, chum, dale, chum. Dale, chum. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! No tiré fotos No tiré fotos Te voy a pasar una vainita Te voy a quemar Te voy a quemar Mierda 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 No hay policía aquí Mierda ¿Qué pasó mi hijo? Se lo dije Y en YouTube podemos decir el video DJ la música, DJ, talento Que pasa Adiós el DJ Cherry que lo que hay mi madre Ven que te voy a quemar Cherry Ven que te voy a quemar Ven que hay la pedra Ven Cherry que tu vas a meter todos los palos Por el culo Que diable La pelea El que coja de tu primera dice los monos Cuida si se bajan, cuida si se bajan Si llegan los monos, me da todo por saber en el piso ¡Ey, monos, monos, no caes, que no quiero caer preso de nuevo! ¡Ay, mi madre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegan los monos! ¡Llegan los monos! ¡Ey, llévame aquí! ¡Wey, wey! ¡Vienen los monos! ¿A dónde están? ¡Ay, mi madre! ¡Corre, corre! ¡No me callan los que estamos buscando! ¡Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vámonos aquí, vey! ¡Ven! ¡No, coja, no, coja! ¡No, coja! ¡Dame la volante, dame la volante! ¡Debloqueja, vaina! ¡Que lo quemo, este coño! ¡Ahora sí, ahora sí, puedo subir para la loma en esta! ¡Y esta basura, loco, mira, veis! ¡Ese es la misma, la pintaste! ¡La arreglaron! ¡Vamos para la loma, vamos para la loma! ¡Vamos 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 para la loma! ¡Espuesta queda para allá! ¡Seguro! ¡Tú me vas al fronte a mí con quien llega! ¡Vamos para la loma! ¡Este tiene una titana hondurici, malo! ¡No, fíjate, claro! ¡Vamos para la loma! ¡Vamos para la loma! ¡Vamos para la loma! ¡Vamos para la loma! ¡Ay, hijo de tu mamá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suelta! 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 ¡Me coño! ¡Vamos, chiquirí! ¡Ay! ¡Ya está allá! Este maricón ¡Por ti! ¡Quiere, que me suelte, hijo de charro! ¡Como así! ¡Ay, mi madre! ¡Yo creo que tiene que tener el puño puesto! ¡Pero mire que dolor! ¡Pero si me da con esa hacha! ¡Ay! ¡Ay! Ay, mi madre, se mueve un cachazo a la gente, chaval. Hay que quitarse ahí, ahí en la creta. Tiene que estar moviendo. ¿Y lo que hago? Me quito el chaleto. Nos fuimos. Oh, pero Tegu, ¿y esa gorra, Tegu? Tegu me dio a mi pedro ahora. No me digas, no me digas. No me digas eso, Tegu, diabo. Gracias por una gorra para atrás. Usted sabe la falta que usted me hacía, mi hermano. Yo sé que tú me quieres mucho, mijo. Claro, mi hermano. Ahora es que te ves sexy, estoy loco, me da un besito. Vea, sí, con este grosadito y pega con el motor. Mire el alfa, güey. Con mi motor y todo bien dietado. Es que vas a gastar por gasolina. Con gasolina, ¿tú no viste el estrés? Y aunque yo me metí allá atrás. Voy a peregrinar yo la basura. Vete, corre, ve. Vete, corre, para que el que te diga cuál es el número de la ropa. A ver, corre, corre. Dale. ¿Cómo se encuentra? Soy yo, el chili, comando. ¿Sabe qué es aquí? Yo soy la paro, usted es mío. Usted no puede andar con esa mácara. Mío, esperamos, tía, que te vamos. ¿Y el lodo que no den la cara y todo? ¿Le puede ser? Mientras tanto ustedes están en la ciudad, en la ciudad no se puede usar mácara. No, ya no vamos, ya no vamos, comando. ¿Y usted anda solo, comando? Yo tengo un amigo mío que parece que tiene un saco de lodo en la boca, un bajo a boca. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Pero, espérate, 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 dame un parquear. Espérate, parqueate, 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 están detonados, honguito. Parqueate, parqueate, parame el cabrón, aprense de todo. Vamos, están detonados. Ya, ya, patrón, dígame. Vamos a vender este galón a gasolina en 2500. ¿Le va a echar gasolina al carro? Claro, jefe, si están quedados, vamos a vender. No, le va a echar gasolina a la goma. Oh, 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 che, pero ¿y qué pasa aquí, loco? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? Loco, pero suerte el motor, suerte el motor. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Mi motor se lo llevan, eso es mamacuevo. Diablo, manín, ¿quién era esa gente? Ese, yo me buscaba a entrar a tiro. Ey, está detonado, loco, está, ey, está paloma, esa gente, oíste. Ahí se hay policía, podemos matarlo, ahí se hay policía. Mira uno, mira uno, mira uno, vamos a secuestrarlo, mira uno allí. Mira uno allí, ven, va a secuestrarlo. ¿Cuáye? ¿Ese que está corriendo, ese? Mamacuevo, mamacuevo. Mamacuevo, coño. Pero lo que manín y esa lo que era, ¿dónde está mi motor? Llámalo para tuyo, porque queremos los motores. Yo soy nuevo, loco. Que llame al pana tuyo, pero no me importa, llama al pana tuyo. Llámalo, llámalo. Llámalo para tuyo, llámalo. Llámalo, barón. ¿No lo vas a llamar? Dame un break, chico. Llámalo para no... Dale, dale, dale. Dale un ventón, ahí, dale un ventón. Dale, ahí, coño. ¿Dónde es mi motor, mi motor? Y los brazos, bebé. El motor, que aparezca, que no me importa a mí que tú te indico, el motor. Espérate, agáchalo ahí, que lo jugás de un hachazo. Los motores, los motores. Los motores, wey, wey. Oye, wey. Para no entrar a tiro, a donde quiera que tenga. Ah, pues tú... Tú priven tigre, paloma. Tú eres tigre, paloma. Lo mato, lo mato. Nos subió, wey. Espérate, dale. Vamos en un entorno. Déjame... Está detonado, yo creo, wey. Ya el motoconcho lo detonó. Espérate, espérate. Vuelete fuera, ay, mi. Déjate para la tienda. Ay, mi madre. Dale por aquí abajo, tengo, tengo. Por aquí, tengo por aquí. Por aquí no hay nada, bro. ¿Cómo que dañito esta mata? Puede, te mató. Dale, te la tienda, corre. Coño, por este motoconcho lo mata. Qué bobo, una mañana que estaba todo bien. Por ese motoconcho estaba jodiendo. Qué maldito, bro. Qué putoconcho el diablo. Es que yo te oí, bueno, esto no hay fila de gente. Yo que le quería meter un perpazo. Jefe, déjame un 200 ahí de carne demolida. Ahí vienen los monos, loco. Ahí vienen los monos. Vamos a escondernos por ahí, por el monte. Dime que quédense ahí. Pero nosotros estábamos tranquilos cambiándonos aquí. Este fue el que se robó el motor. No, no, quítate, quítate, quítate. No fue este, se robó el motor. Detónalo, detónalo. Súbete al motor. Soy mudo. Detonado ahí, no subimos y no lo llevamos. Lo cargaste. déjame mandar a la doñita déjame darle el motor hay un policía ahí hay un policía ahí ya él va acá abajo corran, corran, que ahí viene ay mi madre yo no he puesto el coito el que leo no he metido ahí viene el grave ahí viene el policía viene ahí, viene ahí ay mi madre dale ven 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 para acá no, no viene, no viene no viene, no viene vamos a meterla en este calle traelos para acá aquí el oscurito ahí en donde al lado de la cámara, dale para acá por lo siguiente, quítate la ropa te mando ubicación dale, dale déjame la ropa y que tú caes en ese punto quítate, no, pero al músculo acá y quítate la ropa que te la vamos a meter aquí ahora no, 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 que me lo chupes no es que te quites la ropa músculo acá quítate la ropa que lo que chile, le quitamos los cuartos no, 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 nada de eso nada de eso está todo mío, tú vamos a darle golpe ahora vamos a darle golpe, sí, vamos a darle golpe dale tú primero dale tú primero espérate, espérate voy yo las dos yo le voy a ayudar a quitar las ropa ah pero 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 lo mato, lo mato amarralo, amarralo, amarralo mío, ven, amarralo, amarralo 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 que está como fabioso eso es, espérate. Cuidado, despeguense, ajó, ají, paribó, ají, cálalo ahí, ahí vengo de, espérate, vamos, espérate, vamos a hacer algo mejor, vamos a quemarlo, este es mi cubo de su mamá, venga, quémalo. Quémalo mismo, quémalo mismo, quémalo, y vengo de los, voy a abrir para la dorita, los motoristas están andando a volar y haciendo bregando a la gente aquí. Y aquí señor, tenemos este caballero, dale el fuertazo ya. Le damos el fuertazo en la espalda. Pa' que nos robe el motor. Por estar robando, me escupe y le damos un hachazo. Llego ahí, mijo, mándate aquí, mándate aquí. Vámonos, vámonos, corre, corre, corre. ¡Ey, huidero mío! ¡Ay, que se prendió! ¿Tú nunca habías venido? No, yo nunca había venido, loco. Eh, otra cosa. Haga una oración, espérate. Limpia, está bien. Vamos a una oración, pero esperen. Escuchen. Cuando nos vayamos, yo me voy adelante. Mantengan distancia con cada uno de ustedes, porque el que se cayó aquí, aquí nadie se va a buscar devolverlo. No, maco, con todos los 10. Esa es la regla. Venga, venga Anto, levanten sus manos. Venga, venga. Venga Anto, venga Anto. Mi loco, pero te vas a poner fumar en medio de oración, maldito crogadita. Te vas a quedar todo el bocaso. Ok. El señor está aquí con cada uno de mis compañeros. Si tienes una de coronavirus, me despegas, rápido. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Bueno, señor. Estamos aquí todos nosotros reunidos. Un grogadito. Ay, Dios mío. Señor, no lo tenga en su presencia, porque ese compañero, ay, Dios mío. Que sobreviva allá arriba, ahora que vamos a montear. Y nada, esperemos que cada uno de nosotros llegue vivo a su casa hoy y pueda cagar bien y sentirse bien. Y que a Andy, por favor, que no lo dejes cagar para allá arriba. Que... Que de una cagadita para allá arriba los otros días que me mareé. Si, yo... Estoy flojo, loco de la... De la barriga, estoy tranquilo. Nah, amén, muchachones. Nos fuimos con Dios. Amén, nos fuimos, amén. Chilin, coge de aquí a Chilin. Vamos allá. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos para abajo. Párense aquí. Espera a lo que le falta. Se mató. Coño, pero qué maldición. Ya se mató uno, tan temprano. Ay. Pues si yo se me dicen que yo no le voy a matar uno. Ay, Dios mío. ¿Quién falta? Están aquí. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Falta gente aquí. No. No, estamos todos ya. Porque se van a matar, estoy diciendo. Mira a ese loco brincando por ahí. Me van a caer, me van a tener que... ¿Cómo no pa'l río? O sea... Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Se me dañó el motor, pero yo lo arreglo, está bien. Apárense aquí. Están arreglando, lo estoy arreglando. Están parándose aquí. Mierda, loco. Qué locura. Ok. Madre mía, madre. Fíjense por donde yo voy a pasar. Pa' que no se le ahogue el motor. Dale, dale. Cuando yo llegue... Hay que parar uno. Qué locura. Aló, llegué acá. Qué locura. Si. Casi me ahogo, no me puedo dar. Casi me ahogo. Qué locura, loco. Uff. Ay, mi madre. Mírame, aquí yo no... Fue otro día que yo no fui yo. Ya, mi madre. Ahí empieza, lo bobo. Cuidado, mío. Mi madre. Ay, mi madre, lo que es, este bobo. Ay, mi madre, lo que es. Ay, mi madre, lo que es, lo bobo. Ay, si es santifico. Señor. Ay, mía, lo que es, lobo. ¿Cuidado? El diablo va bien Míralo Ay Dios mío Ay mi madre Recuerden no echando carrera Mantengan distancia Otro concho canto te hago Ay Con el pecho del corazón Con el pecho Ay 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 Cuidado con el puente Cuidado con el puente Vamos a ver Vamos a ver Diablo casi casi me voy para abajo Ay mi madre Casi me voy para abajo Cuando iba a cantar una vaina Ve porque se lo digo Que dejen de cortar rápido Y esa casa Esa casa es una vaina limpia Vamos todos vamos para arriba ¿Quién es que está yendo adelante Sin saber la ruta Se va a meter por donde no es Los bobos Aquí estamos en una reunión Aceitense al altar De los alienígenas No se pongan a subir fotos Porque los tigres no esperan ahí abajo Y no atracan Ya me han atracado Ay mi madre Que vodo relajada El diablo es loco Es la policía Es que lo que están haciendo No protegen na Unos ladrones son ellos Tú quieres llegar vivo abajo Verdad concho Como es mío Tú quieres llegar vivo abajo Verdad Claro Verdad Suave Vamos tirando la foto Y que lo que pongan los motores Niña Por lo de frente Y que alto Y que alto Lo va a matar Desgraciado Si no es mejor Del lado Donde se ve la ciudad Ya le si Pues ya te vas a saber mejor Claro Del lado Para la ciudad Se ve mejor Que buen Yo por la mala Que tú te metes La gente se mete la mala Y concho Te ve en el medio Porque va a tirar la foto De pegas un chín De pegas un chín Estamos muy bien Se quiere mucho Se quiere que Se quiere tanto Me está agarrando el culo Loco Cuidado Ehi Ehi Que me lo hagan el culo Viejo Así que ha pegato Un chismado Viejo Ehi Oca ¿Qué? ¿Tú no saben poner una foto? No, pues tú me quieren Encima de esta gente Está bien Pónganse bien Yo también te estoy dando Una foto Para el Instagram Enfelito 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 Si no es un delito Yo le pago El que baje vivo A todo lo que da Ehi Está duro ¿Cuánto me va a dar? A todo lo que da 10k A todo lo que da 100 Y tiene que coger la rampa Ah, pero ¿a dónde vamos a llegar? 50k 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 Que coja la rampa Te lo queda ¿Ahora te lo queda? Ajá Pero ¿por dónde vinimos? Tienen que coger una rampa Yo la corrí esa la primera vez No tuve buena experiencia Nos juntamos Nos juntamos en Grenz 0 Grenz 12 Nos vamos Venga por aquí Venga 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 Delen Por ahí Delen Por ahí Concho Cuale conmigo aquí Delen Delen Cuérdate aquí Concho Esperate Llegamos de último Delen con dos Delen con dos Chequéate cómo Te contó otra también Para ver que Ay, mi madre Delen con dos Delen con dos Y coja la rampa Ya se mató uno Ya Mira cómo va a broma Ya va Se mató uno Ya Güey Llegame a buscar el motor Llegame a buscar el motor Mírala el primero que va a dos mil disparates, hermano. ¿Qué? Yo he puesto 50 mil. Ojalá la rampa era una rampota que hay ahorita. ¿Tú lo vas a coger, concho? La vamos a coger. Hagan una pausa, esperense. ¿Cómo hagan una pausa, loco? Tú siempre vas a estar esperando. Claro, loco, le den todo para abajo. No entiendas nada. El diablo viene una piedra de rodar. ¡No, no, no! ¡Cogí la rampa, mi madre! ¡Uey! ¡Coño! ¿Qué tal la rampa? ¿Dónde está la rampa? Abajo, abajo. Parado cerca de ella. Te la van a ver. ¡Sobreviví hoy! ¡Cogerla con toda esa rampa! ¡Aceleré con toda! ¡No, no fuimos, mi querido! ¡Ay, el cocho! ¡Mierda, ahí fue uno ya! ¡Ay, sobre yo también! ¡Mierda! Lo voy a coger yo ahora. ¿Ustedes doblarán a la derecha o a la izquierda? Pues yo sobre mi rampa. ¡Cincuenta mil por mi bolsillo! ¿Ustedes doblarán a la derecha o a la izquierda? ¿Y el cocho? ¡Derecha, derecha! ¿Y el cocho que no habla? ¡No, no! ¡No, no! ¡Se mata! ¡Sí! ¡Sobreviví! ¡Toy vivo! ¡Toy vivo! ¡Toy vivo! ¡Sin motor! ¡Pero estoy vivo! ¡Hasta aquí! ¡Pero aquí! ¿Dónde está, cocho? ¿El tipo de aquí ven? ¡Coy, lo voy a coger grabé la rampa! ¿Dónde está, cocho? ¡Vira aquí, mira aquí! ¡Voy para la rampa! ¡Avísenme cuando vayan a saltar! ¡Nos fuimos! ¡Vamos a matar, chequeo! ¡No, no! ¡Vamos a ver quién se va a matar! ¡Aproces un top! ¡Vamos a ver, concho! ¡Ay, mi madre! ¡Se mató! ¡Él la cogió más! ¡Él la cogió más! ¡Él la cogió más! ¡Está un pendejo! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No ha vuelto! se tiran todos ya que me tiré ya venimos con todo para abajo esta es la foto del instagram abuelo foto estudio pero una pampara maldita vaina loco de palo el día quédense aquí mirando para esas rocas yo me estoy viendo que la moto la de me va a caer encima ya ay viejo yo creo que lo va a caer bálvaro esperate bálvaro oí te vamos a hacer ahora hay que presionar algún músculo para esa vuelta cuando tú tengas el aire descalibra déjalo presionar descalibra para que yo te grabe y te tiene una foto bacanísimo mi motor se ha andale andale no pero tenemos que intentar brincar tres al mismo tiempo hay que se va a ver duro de verdad el concho hay que llevarlo se vencamos más de uno al mismo tiempo el chavo el chavo se vio danísimo ese si va a quedar bacano el chavo se vio danísimo el chavo se vio danísimo ese si va a quedar bacano